hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal esto es activa y creativa y mi nombre es carmen en este canal podréis ver vídeos de compras de manualidades de ganchillo de punto y todo aquello que se me vaya ocurriendo si os gustan este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno suscribiros al canal y activar la campanita así cada vez que yo suba un vídeo estaréis notificados y no os perderéis ninguno bueno dicho esto hoy me he ido de compras porque claro las manualidades y las compras van como de la mano siempre que vamos a hacer un proyecto siempre nos falta alguna cosa y cuando vamos a comprar esa cosa siempre 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 venimos cargaditas bueno pues hoy me he ido de bazares y me he traído lo siguiente pues lo primero que me he comprado ha esta pasta para modelar el paquete tiene medio kilo es de secado al aire es de color blanco y me ha costado 2 con 25 la idea no era comprarla la idea era hacerla pero la cola que yo tengo no es de buena calidad y las pruebas que he hecho han sido un absoluto fiasco así que al final he decidido comprar esta y probarla y ver cómo es ya os iré contando claro me he comprado pasta para modelar pues me tenía que por comprar cortadores y me he comprado portadores de corazón que viene en tres de tres tamaños distintos me he comprado unos que son estrellitas que también vienen en tres tamaños diferentes y me he comprado estas florecitas y luego como no me quedaba todavía conforme pues me he comprado este otro pack de estrellitas que si esta trae 1 2 3 4 5 tamaños distintos de estrellas y son como más grandes que éstas así que me he comprado todas estas esta me ha costado 1 50 y estas otras 1 euro con 20 como no podía ser de otra manera me he comprado un rodillo me venía muy bien y me he comprado este me ha costado 3 con 20 bien he comprado estas paletas que vienen 5 unidades y éstas me han costado 1 con 50 no lo pone aquí pero pero me acuerdo 1 euro con 50 vienen 5 como he comprado estas anillas que son para colgar cortinas pero yo no voy a colgar cortinas las quiero para otra cosa esto es para una idea que tengo para una cosita de crochet que estás bien en 36 piezas son de ancho como de dos centímetros y medio aproximadamente no lo pone pero pero más o menos eso tienen de diámetro unos dos centímetros y medio y me han costado un euro cada uno he comprado dos luego visto esto y aunque no me hace falta la verdad pero es que no me he podido resistir porque mirar qué colores súper monos y súper bonitos son tres bolígrafos de cinta líquida en estos colores súper cookies y me los he comprado 2 euros con 80 y luego me he comprado un montón de plantillas de stencil y bueno me he comprado estas que os la voy enseñando estas que son como de atrapasueños y traen aquí unas cenefas al final estas que son mariposas todas en diferentes tamaños y modelos pero son todo mariposas estas que son como si fueran blondas que me encantan esta me gusta muchísimo y además tiene así una cenefa aquí a cada lado que también me gusta mucho luego está esta que no sé si se va a ver bien que son flores son flores a ver si lo pongo así lo veis un poquito mejor bueno son flores y aquí también una cenefa de hojitas también muy muy cuqui muy bonita luego me he comprado esta que es pues así como de ropa y con un maniquí bueno muy chulina y muy cuqui también esto también son flores y cenefas también muy mona me parece a mí esta que son de llaves muchas llaves de varias formas y de varias maneras muy bonita me apuesta mucho y luego está que son palabritas amorosas que a ver si lo podéis ver es bien un corazón que pone kiss luego aquí hay una que pone hay lo vi un estos son cuatro corazones que pone lo esta que pone yo a mí y otro aquí con un corazón como una especie de flecha en forma de corazón que pone love también muy bonita y bueno chicas por hoy esto es todo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis deditos para arriba suscribiros al canal si no aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chao